Mami, ya está el almuerzo. Venga, Mami. Ya, ya. Ya voy a comer. Venga, con el despacho, Mami. Lávese la mano primero, mi vieja. Con jabón, Mami. Con jabón. ¿Estás muy cansada? ¿Tienes el día? ¿Tienes el día? ¿Tienes el día? Sí, Mami. El sol está cansado. Bueno, ¿tienes el día? No se seque, Mami, ahí, en la... Segue, se seque, segue. ¿Qué te lo repongo, viejita? Mami, algo. ¿Qué te lo repongo? Tiene que comer, Mami, porque si no come, que usted cree que digamos que... Pero igual, Mami, tiene que comer. Recuerde que dicen los doctores que en la cocina, en la olla está la vida. ¿Usted cree, Mami, que... ¿Usted cree, Mami, que... No, vi, Mami, no. Dejame, que no es plaza. ¿Usted qué piensa, viejita, Mami? Usted, Mami, tenemos que... Tenemos que lo haces a Dios. A Dios. A Dios por darnos un día más de vida, madre. Gracias, Dios por darnos un día más de vida. Y que termine... ... ... y que gracias también por darnos un poco más hoy día déjeme ponerme ya el arroz apenitita mami usted todo no, apenita, apenita mami, apenita ay madre usted tiene que tiene que comer madre tiene que comer para mí también hay y que tanto le pongo que ha que tanto le pongo que ha eso sigue un poquito así no 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 no